Baila La miro desde arriba con amor y desempeño A los fieles les enseño Antes de criticarme en celda Igual no me miraste, me miraste Engrajado, te llenaste Así tu presencia Me mando la diferencia Ya pasé por la experiencia No quiero amigos Por conveniencia A veces se te lastima Porque son así No pueden con la vida No se pueden ver Pedirán ese truco A donde va su vida Si no puede con voletilán A tu familia Se hacen los poderosos A todo el mundo barde Además grandes son los botes Y los perros lo vean ¡Y sube! ¡Machichao! ¡Ahí vamos! La tinta da mi cabida La miro desde arriba con amor y desempeño A los fieles les enseño Antes de criticarme en celda Igual no me miraste, me miraste Engrajado, te llenaste Así tu presencia Marcando la diferencia Ya pasé por la experiencia No quiero amigos Por conveniencia A veces se te lastima Porque son así No pueden con la vida No se pueden ver Pedirán ese truco A donde va su vida Si no puede con voletilán A tu familia Se hacen los poderosos A todo el mundo barde Además grandes son los botes Y los perros lo vean Y ahora Le vamos con las manos arriba Agitando Agitando Patagonia 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 Gracias.